Son solo las 4 de la tarde, pero estoy destrozado. ¿Sabéis esos días que de repente es mediodía o has hecho la mitad del día? Y piensas, a ver, ¿cómo coño afronto lo que me queda de día? Porque ya voy hecho una mierda. Me he levantado a las 6 de la mañana. Hoy tenía varias reuniones, una de ellas con APM, ya sabéis, el programa este de tele, que también son una productora, etcétera, para hablar de varios temas. Y luego el freelance este de MediaPro, que al final, como están en el mismo edificio, ya me he quedado ahí. Bueno, hombre, y ahora llegar a casa y me queda la otra mitad del día hasta la catapum de la noche, que es el entreno del día, vivir en la polla, el capítulo de hoy, el vídeo del día, joder, y que además tengo novia, ah, y tengo que entrenar. Un día en casa del San Juan, ¿tú? Todo esto viviendo en un cuarto piso, que la mitad del entreno ya lo hago subiendo las escaleras, que aquí no hay ascensor, chaval. Bueno, y cuando estás tanto tiempo fuera de casa currando, la cocina la limpia, el que yo me sé. Esto está enfocado con mala trincada. Ahora, venga, ¿qué tal, señor? Eh, no, el vídeo ya está presentado, que ya no sé dónde vivo. Me he quitado durante tres horitas, cuatro horitas, bastante curro, ocho y treinta y dos, a punto de salir a correr así, ahora hoy vienes ahí a cenar. Zay, hoy te toca preparar la cena a ti, mientras yo os hago a correr un poco, que joder, tengo que quitarme muchas cosas de la cabeza hoy, sin música, sin nada hoy, ni ritmos ni nada. El otro día os decía que estábamos, tío, y hablando con Alba, que es la directora creativa con quien estamos haciendo el freelance en Media Pro, le conté vivir es la polla, y que llevamos treinta y pico mil tíos en Facebook, y que la gente lo está compartiendo, y que está yendo también, y me dice, chaval, ¿cómo puedes estar triste cuando la cosa está funcionando tan bien? Y en verdad, todos los que somos unos drama queens tendemos a centrarnos más en todos los problemas y lo que no va bien, en lugar de decir, chaval, qué cosas tan guapas que te están sucediendo. Así que, hoy me ha pasado una cosa muy bonita, y que tenía ganas de compartir con vosotros, así que voy a centrar el vídeo de hoy en esto. Hoy me ha llegado una caja... ¡Ay! 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 Que me dice que ya de la sexta edición del Camino de Santiago, de San Juan, el Camino de San Juan, coño, solo nos quedan ya 200 ejemplares. Quiere decir que ya vamos a ir pronto hacia la séptima edición. ¿Qué es el Camino de San Juan? El Camino de San Juan es este libro, que a mí me gusta tanto, que le tengo tan aprecio, y creo que es el mejor y el más bonito de los libros que he escrito. No solo porque sea el primero, no solo porque sea autoeditado, no solo porque las ilustraciones sean de Carlos San, es un tío al que admiro y que es brutal, sino, básicamente, porque es la primera gran aventura que hice, y sobre todo, por quien la hice. Este libro, esta aventura, este documental, que también está en YouTube... Ah, por cierto, dejo el link aquí abajo para quien quiera comprarse el libro, y dejo el link aquí abajo también para quien quiera ver el documental. Todo esto lo hice, y es cuando empezó todo, por mi madre, que justo cinco años antes de hacer esto había muerto de este puto cáncer, hijo de la gran perra, y yo necesitaba sacarlo. Y la manera de sacarlo fue recorriendo el Camino de San Juan y dedicándoselo a mi madre, recorriendo, perdón, el Comino de Santiago, bautizándolo como el Camino de San Juan y dedicándoselo a mi madre, llegando justo a la misma hora en que cinco años antes había muerto. Y hay un capítulo aquí donde cuento dónde sale la idea, y justo el capítulo se llama así. Todo el libro explica un poco por qué estoy tan tronado y por qué hago todo esto, pero este capítulo explica por qué hice esto. Yo os lo quería leer. Os cuento cómo nace la idea, cómo se va complicando ella sola, y por factores externos, y cómo por una decisión, otra vez errónea o mal calibrada, o demasiado entusiasta del San Juan de turno, el proyecto se acaba convirtiendo en algo casi imposible de hacer. Bueno, visto a toro pasado. Como sabéis, soy un motivado. Como me gusta ver que hace tres años, cuando escribía, seguía pensando tantas cosas que pienso ahora. A estas alturas sobra decirlo. Y no penséis que estos vídeos que hago, o este tono enfático que utilizo, o estas frasecitas que cuelgo de vez en cuando, son para motivar a nadie. Es porque no puedo evitarlo, porque me sale de dentro. Otra vez, para lo bueno y para lo malo, lo puto San Juan es un echado para adelante y un entregado de la vida. Esto es así. Pues bien, resulta que este emocionado de la vida ya tenía entre ceja y ceja hacer el camino, como homenaje a mi madre, como viaje personal y solitario, pero en recuerdo de mi madre. Y no cuento más motivos porque ya viene el próximo capítulo. Total, que de la cosa inicial se fue complicando muy, pero que muy rápido. Y lejos de darme cuenta de que se me estaba yendo de las manos, y que el resultado final iba a ser inasequible para un ex gordito como yo, cada vez me ponía más palote con la idea. Al principio tenía que ser algo casi como hacer uno de los caminos. No necesariamente el francés, que es el más largo, sino cualquiera. Empezando a 300 o 400 kilómetros de Santiago, fijaos qué diferencia de 300 a los más de 1.400 que acabaron saliendo. Puta locura de aventura. Primero pensé, sales a correr, 300 kilómetros, 10 días. Pues fácil, a 30 kilómetros diarios, lo que vendría a ser un poco más de lo que es una etapa estándar del Camino de Santiago. Lo que hace la gente normal, cada etapa hacen 20 y pico y ya está, ¿no? 20 más o menos. No sabía cuál iba a ser el recorrido, pero me daba igual. Pero claro, una vez más, me emocioné. Alguien colgó un tuit y pensé que habría que hacerle caso. Hombre, si vas a hacer el camino, me imagino que te estarás refiriendo evidentemente al largo, al de verdad, al original. Y ahí dije, pues será que sí. Así que, de buenas a primeras, lo que tenían que ser 300 pasaban a ser 800 y pico. Empezando en Roncesvalles. Claro, resulta que ya puestos, dije, hombre, son 30 kilómetros más, si vas a hacerlo, hazlo bien. Y empieza, no en Roncesvalles, sino en Francia, en Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Y ya tiras millas, suma y sigue, casi 900 en total. El triple de lo previsto inicialmente. Y de repente, otro tuit. Si es que ya lo decían, que las redes sociales van a acabar con nosotros, o al menos conmigo, el tuit decía, oye, pues ya que sales de Saint-Jean, ¿y si sales de Barcelona hasta Francia y ahí sigues hasta Santiago? La idea me pareció bonita, romántica, tanto que con el calentón se me complicó aún más. Dije, oye, si vas a salir de Barcelona, ya por 70 kilómetros de nada, te vas hasta Tordera, a casa de tu padre. Cenas con él y con tu hermana, te despides de tu familia, de tu casa, de donde vivió tu madre, y ahí empiezas la aventura. Ni más ni menos que 600 kilómetros de Tordera a Saint-Jean y casi 900 de Saint-Jean a Santiago. Con un handicap añadido, la aventura tenía que acabar el 31 de diciembre a las 5 de la tarde en la plaza de Obradoiro, Santiago de Compostela. El momento en que se cumplirían los 5 años de la muerte de mi madre. Esa fecha era innegociable. Por temas de trabajo no podía salir... Hostia, me voy a poner a llorar. Por temas de trabajo no podía salir antes del 18, lo que me daba 13 días en total. Y esta fue la división que hice. 3 días en bici, a razón de 200 kilómetros al día, para llegar de Tordera hasta Saint-Jean. Y luego 80 y largo... No, 800 y largos kilómetros en 10 días más. O sea, un poquito más de una doble maratón cada día. Aquí viene la ilustración de Carlos Ámnes, que me gusta un huevo. Bien, bueno, bueno, bien, bien, bien no, mal, muy mal. ¿Qué cojones me estaría pasando a mí por la cabeza cuando pensé que iba a ser capaz de conseguirlo? 10 dobles maratones seguidas, un poco más, en pleno invierno, y con un desnivel que se te va la castaña. Claro, como en el Ultraman ya había corrido una doble, el señorito ya se veía capaz de hacerlo 10 días seguidos, en autosuficiencia, sin la ayuda de nadie, sin conocer el terreno, sin saber que venían varias ciclógenes explosivas que ríete tú de la peli Twister. Bueno, sigue el capítulo. Y estoy muy contento de que llevemos 6 ediciones de una cosa tan personal y que os haya gustado tanto. O sea que bueno, en fin, menuda chapa os he soltado. Señores, mañana sigo con Maratón de Sables, pero hoy tenía más ganas de hablaros de eso. Ah, tenéis el link si queréis encargarlo, comprarlo en la descripción, y sobre todo el link al documental también, por si tenéis ganas de verlo. Señores, nos vemos mañana y seguimos con Sables Nonstop, que será el día 15 con esos 200 kilómetros cruzando el desierto del Sáhara solo y en autosuficiencia.